Con ese tema del bullying, porque yo también fui víctima cuando fui al show de Otahola y empezaron con todo el bullying, que si yo soy una terrorista, no sé qué, no sé cuándo. Con el tema del bullying ese tuyo, que todos operan igual, me doy cuenta que la operación es la misma, siempre tratan de hacer estas campañas de... Sí, de tratar de denigrarte. Las campañas contra mí fueron siempre vulgar o Úrsula. Eso de lo de Úrsula. La Úrsula fue bastante potente y bastante fuerte. No, incluso yo creo que ahí es cuando comienza tu encontronazo con la señorita Diana, si mal no me recuerdo. Sí, porque lo que pasó fue que ella hizo un... En el tiempo que a mí me estaban haciendo bullying con eso de Úrsula, o sea, todo el mundo sabe que yo estaba súper obesa, de hecho, llegué aquí muy obesa. Ella hace un video, lo sube en TikTok, donde ella cantaba como la sirenita y una amiga le decía, te robaré la voz y todas esas cosas. Entonces yo arremeto contra ella y ella me escribió en privado y me dice, no, yo soy incapaz de hacer una cosa como esa, de burlarme de ti. Y bueno, honestamente en ese momento yo le creí y ahí quedó. Después hemos tenido otras situaciones, pero esa parte quedó hasta ahí. Ella estuvo aquí hace como dos días aquí en el programa con nosotros y tocamos ese tema y tocamos también el tema de la colaboración. ¿Aceptarías tú una colaboración con la señorita Dayana? No, te soy honesta, no. No la aceptaría. ¿Pero un no rotundo o no ahora? No, 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 un no rotundo que no y que no es N-O. Porque Dayana, para mí, no significa absolutamente nada en mi carrera. Cuando yo estaba en Cuba, que yo traté más o menos de ser con ella y ella no quiso que se mantenga como es, ahora mismo que yo estoy aquí. Porque ya no me hace falta, no la necesito para nada en mi carrera. Y de verdad que no quiero hablar de Dayana, no me interesa. Bueno, y a tema cerrado con la señorita Dayana. Yo quisiera ver un video, cambiando de tema, de una persona que se encontró contigo, Dios, aquí en Miami, un cubano que también vivió los momentos que todos vivimos y que quiso reconocer tu labor, lo tenemos por ahí, producción. No sé si te acuerdas. Aquí estaba, Dios, ella estuvo junto conmigo el 11 de julio en el malecón y en la fuente. Yo me alegro muchísimo. En la fuente, estaba arriba en la fuente y yo estaba abajo de ella. ¿Y qué ella estaba haciendo ahí? Estaba ahí gritando y cuando llegaron, la gente como Pablo, los gananeros, tú dijiste una frase, tú dijiste, nos están rodeando, nos están rodeando. Mira, yo me alegro de que pasen estas cosas porque yo he sido muy atacada en las redes sociales cuando sucedió eso y mucha gente me dijo que dónde estaba la diosa. Pues mira, me acabo de contar un cubano aquí en los Estados Unidos que no lo conozco de nada, lo puede confirmar. La segunda vez que la veo, la primera fue ahí, que bueno, en las redes sí te veía, pero en persona. ¿Tú sabes por qué nadie supo que yo estaba ahí? Porque me vieron nada más los presentes, porque yo no me fui con un celular grabando. Por eso fue. Las personas que estaban ahí son las únicas que me vieron. Yo no me fui con un celular para subir en las redes sociales que yo estaba ahí. Estaba yo con mi esposa, mis hijos y junto con yo había un montón más gente. A mí me atacaron mucha gente y me dio sentimiento, ¿entiendes? Porque yo sí estaba ahí en la caliente. Que todo el que fue para ir fue a esperar que te podía pasar cualquier cosa porque eso estaba bastante caliente. ¿Entiendes? Bueno, yo soy testigo presencial de que ella estaba ahí porque casualmente es la segunda calavera. La primera que la vi, la vi de lejito, ¿no? Y después, ahora sí, ahora sí te veo aquí en Miami, que somos libres mismos. Somos libres, hermano. Y eso es lo que es verdad. Tiremos una fotigo ahí. Sí, ahí estamos viendo el ejemplo de dos cubanos que sí se merecen estar aquí por el valor humanitario. Yo quería, ahorita con todos los videos que hemos puesto, cada uno refleja la situación de Cuba, que es increíblemente desastrosa. O sea, en Cuba no hay nada, señores. Hace un año había un poquitico más que ahora. No hay nada. No hay comida. Este mes, mi mamá me dijo que dieron dos libras de arroz en la bodega. Dos libras de arroz. O sea, no hay nada. No hay pan, no hay comida, no hay medicina. Los niños se mueren cuando se enferman de dengue. No hay nada. O sea, es necesario, volvemos al punto anterior, es necesario este parol, sí es humanitario, sí lo es, porque Cuba lo necesita, Venezuela lo necesita, Nicaragua, Haití. Lo que pasa es que necesitamos también que lleguen los que tienen que llegar. Que exista un filtro. Yo pienso que sí, que definitivamente debe existir un filtro. Y vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a irnos a un tema un poco feliz, un tema que te tiene emocionada y es tu concierto en el Huasco Center. Ay, sí. Cuéntame, vi que te debo el permiso de trabajo aquí en el programa. Ay, sí, María, me debo el permiso de trabajo. Mira, tengo el social también. Oh, y la licencia. ¡Eh! Estás completa, lo entiendo. Y la banda, y la banda. Estuve viendo fotos también que tú, donde decías, les prometí que no los iba a dejar atrás y están aquí también. Sí, mira, estoy contentísima porque cuando yo dejé a mis músicos, el día que me reuní con ellos y les dije, el parol fue una cosa muy rápida. A mí me iban dos días. Eso no es un secreto para nadie, porque yo lo contaba muchas veces. Cuando yo me senté a hablar con los músicos, yo no sabía cómo empezar a hablar. Susana, aquello fue muy fuerte para mí porque fueron músicos que estuvieron ahí conmigo sin dejarme sola cuando yo no tenía trabajo para darles tampoco. O sea, nosotros nada más trabajábamos en la gira y la gira en nuestra vida fue una sola. Y ellos estuvieron ahí firmes conmigo. Entonces, cuando yo me fui, hablé con ellos, empezaron, o sea, nos pusimos tristes todos, nos abrazamos, lloramos. Final. Yo llegué aquí y honestamente yo les prometí que yo no los iba a dejar atrás, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Nosotros hace un año atrás, en la gira de Europa, habíamos hecho los geométricos para Canadá. Y eso fue una visa que yo no contaba con ella. Yo no contaba con ella que quiero aprovechar y agradecerle a Raisa, la más cría, y a Navi, que son las personas que hicieron ese trámite en Canadá. La lograron, la lograron por tres años, una mitad del grupo y otros por cuatro años. O sea, la lograron, se la dieron hasta el final del pasaporte, del tiempo que tenían el pasaporte. Wow, qué alegría. No, no. No, ese concierto para ti definitivamente va a ser... Mira, me dio tanta alegría, Fabi, porque sí, yo estaba contenta con el parol y con mi cambio de vida y todo, pero... Son tu gente, tu equipo. Había algo que yo dejaba atrás, que no me dejaba sentirme plena. Pero ahora sí estás plena. Completamente. Y en ese concierto estoy segura que te vas a sentir más que feliz. Señores, es el 22 de abril. Y María, compra los tickets antes que se acabe, que te vamos a tener ahí en primera vez. Yo creo que debes ser invitada especial. No, no, en serio, en serio. Mira, yo misma personalmente te voy a invitar. ¿Tú sabes por qué te voy a invitar? Porque ahí, en el concierto, van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas. Vas a ver más de la diosa, más de lo que se te ha visto, de lo que se te ha mostrado hoy. Vas a ver quién es la diosa. Y yo espero que tú te aprendas a informar para la próxima, cuando tú vayas a hablar de otra persona. De verdad, que tú te vayas. Ve por lo menos a... Ya si no quieres ir a Google y googlearla, ve a Wikipedia. No, pero mira, te voy a decir algo. Ella va a estar ahí en primera plana. Y además de presenciar tu talento, ella va a presenciar cómo quedaste después de esa cirugía estética. En eso no se equivocó. En eso no se equivocó. Y además, diosa, no sé si tú lo sabes, ya que sacamos el segundo capítulo de todo lo que grabamos contigo, que grabó Fabi también, de tu cirugía. Ya salió, ya está, señores, en My Cosmetics Surgery Miami, la plataforma en Facebook, en Instagram, en YouTube. Lo pueden ver. Porque además de lo que tú cuentas, pues para que vean cómo fue el proceso de verdad. Y aparte, a mis seguidores les están encantando en reality. Primero que todo, porque ahí sí se ve el cambio radical. Porque ahí yo tengo la barriga que ella, famosa, que yo tenía. Mi esposa me dice que ahí yo tenía todo el odio. Todo el odio. Mi esposa me dice que yo tenía todo el odio. Ahí metió ahí la barriga. Y que Jeffrey me lo quitó. No, Jeffrey acabó con todo. Bueno, Jeffrey es el doctor Jeffrey Legrasso. Para quien no lo sepa, que además fue el doctor que me operó a mí, que es espectacular. Así que bueno, yo quiero aprovechar que estamos hablando... Te mando un beso, Jeffrey, porque me cambiaste de Úrsula para la Sirenita, mi amor. Eso. Jeffrey cambia vida, señores. Y si cualquiera quiere cambiarse la vida, por supuesto que tienen que ir a My Cosmetics Surgery. Y yo siempre lo digo y lo repito. Susana y yo estamos en marzo. Señores, hay que apurarse para que abril, mayo, junio, todo lo que viene ahora, ya nos reciba con el cuerpazo que tiene la diosa, que ya lo tiene hecho. Sí, 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 sí. Ahora hay una cuerpa. Mira, una pregunta. Una pregunta. ¿No será que María se quiera operar? Chica, yo voy a hablar con Jeffrey. Para que le haga un trabajito a María. María, vamos a hacerte una cosita porque yo... Mira, yo estoy ahora mismo con My Cosmetics Surgery, que yo soy ahora mismo parte de ellos. Vaya, para que se... Vaya, te estoy dando un chisme. Te estoy dando chisme. Y voy a hablar con ellos para que te echen tus teticas, que te veo planas. Te echen tu parte de atrás, ¿sabes? Y lo más importante, que te bajen la papaya de cuarenta. Bueno, vamos a decirle a María dónde tiene que llamar. Claro que sí. Dos y tres. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Apúrate, llama. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. My Cosmetics Surgery. María y formado. María va a salir de concierto, de cuerpo, de todo. Podemos ver el reality producción, por favor, este segundo capítulo. Aunque sea un pedacito para dejar a la gente ahí.